Presentando 91 casos de accidentes atendidos durante este fin de semana, 47 personas lesionadas y 2 personas fallecidas. Los accidentes se registraron en la ciudad y provincias, muchos de ellos por falta de precaución e imprudencia de los conductores. El caso se da cuando un camión repartidor de gas, por razones que se investigan todavía, da retroceso y con la parte posterior del camión llega a golpear la parte frontal de la cabeza del menor, de un menor de dos años. Provocándole la muerte. En este accidente, dos motociclistas chocaron en la avenida Virgen de Luján. En una de ellas iban cuatro personas, incluido dos niños. El conductor y otro pasajero fueron auxiliados en una camioneta. Un paramédico recomendó no mover a las víctimas hasta que lleguen especialistas para atender la emergencia. Cuando están en esta situación, el paciente requiere sí o sí una atención prehospitalaria. Estamos hablando de equipos, ¿no? Y los vehículos particulares no cuentan con los equipos que necesita este tipo de paciente. Entre los otros casos graves está el accidente de un bus en Comarapa, otro accidente en Roboré, el de un minibus en Cuatro Cañadas y el vuelque de una camioneta de los policías deltas. El mismo caso ya fue pasado y derivado a la FELCC, a la División Anticorrupción, como corresponde. Y obviamente, al ser un funcionario policial y un vehículo de la policía, está ya en instancias disciplinarias de la policía. A las estadísticas que maneja la unidad de tránsito se suma otras dos personas fallecidas en el municipio de Cuatro Cañadas en las últimas horas. Una de ellas se trata de una estudiante universitaria y dirigente gremial de San Julián que falleció en un accidente entre Pailón y Cuatro Cañadas.